¿Cómo están colegas? Le damos entonces la cordial bienvenida a esta parte del curso que es la implementación, ya propiamente dicha, la parte medular del anclaje TIC. Mi nombre es Juan Salinas y soy el capacitador en esta oportunidad de esta sección del curso y esperemos que pues trataremos de hacerlo lo más didáctico para que usted pueda desarrollar sus clases ya sobre una plataforma. Bien, como primer punto vamos a ver que vamos a estar trabajando ya en cursos creados. Antes recuerdan, vamos por acá verificando, antes estábamos trabajando por acá como en cursos inscritos. Nosotros entrábamos en esta sección, voy a colocarla acá con otro colorcito, en cursos inscritos. Ahora lo que vamos a trabajar ya es en cursos creados. Aquí es donde vamos a trabajar con los estudiantes, en donde nuestros estudiantes van a estar inscritos ahí en ese curso. Para ello hay dos etapas. La primera es donde nosotros inscribimos a sus alumnos a la plataforma y la segunda es donde ustedes como docentes jalan a sus alumnos a su curso. Entonces, aquellos docentes que ya quieren ir trabajando, y yo creo que bastantes, ya nos mandan su nómina. Esos estudiantes los inscribimos y luego ustedes lo van a jalar. Ahora, eso puede ser de manera individual o como institucional. No, instituciones educativas que quieran inscribir a todos sus alumnos y sus profesores crear sus cursos para que los docentes jalen a sus alumnos, que también es viable. Bien, los alumnos obviamente trabajan de manera muy interactiva, muy dinámica sobre la plataforma y trabajan sesiones de aprendizaje que nosotros como docentes vamos a implementar. Sesiones muy comunes, las que utilizamos frecuentemente en clase, pero donde vamos a desarrollar un anclaje, ¿sí? Un anclaje de algunas herramientas tecnológicas en una sesión de aprendizaje. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Estas herramientas de la plataforma CITAP nos van a permitir crear actividades muy interactivas, como libro de ideas, como videos motivacionales, como tareas, como juegos, parte lúdica, etc. Una serie de herramientas que le vamos a ir visualizando en esta parte del taller. Nos va a permitir hacer un trabajo colaborativo con todos los maestros que están participando en este taller. Por ejemplo, donde nosotros podamos compartir sesiones de aprendizaje. Prácticamente estamos trabajando con casi 6.000 maestros, donde vamos a tener muchas sesiones, un banco de sesiones en una comunidad, en las cuales vamos a poder nosotros compartirlas. Bien, y entonces vamos a empezar la implementación. Para empezar la implementación nosotros contamos con un programa dividido en tres etapas. La primera que nosotros habíamos desarrollado es que ustedes puedan conocer la plataforma. ¿Sí? ¿Y qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de plataforma? Voy a salir. Hablamos de la interfaz. Hablamos de tener un usuario, una contraseña para entrar a la plataforma, como lo hemos ido desarrollando. Algunos no podían, pero poco a poco nos hemos ido adaptando. Ver el tema de contactos, ¿no? Donde podamos interactuar a través de un chat interactivo, donde yo pueda agregar más profesores, como lo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, lo agrego a mi red social, pueden interactuar con ellos. O donde yo pueda inscribir a mis alumnos para poder crear una red con ellos. O, por ejemplo, donde he podido yo cambiar mi foto de perfil. O donde he podido crear mi álbum de fotos pedagógicos, etcétera, ¿no? Ese es tema de plataforma cuando hemos venido trabajando. El segundo entorno que entonces después empezamos a trabajar o ingresamos fue a la de mis cursos. Que prácticamente esta parte se convirtió en el aula virtual, ¿no? Donde en el aula virtual nosotros tenemos ya sesiones de aprendizaje. Que están llevando con nosotros o que nosotros la creamos para nuestros alumnos. Es en esa parte en la que estamos. Creamos un curso. Vamos a clic ahí. Y nos va a aperturar un menú que se va a desglosar. En cursos inscritos y cursos creados. Cursos creados es aquello que ya nosotros, después de la experiencia breve, ¿no? Que hemos tenido un acercamiento. Ahora vamos a crear esas sesiones, ¿para qué? Para nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo doy clic en cursos creados. Voy a encontrar cursos 1. O puedo encontrar varios. Si he creado varios, no hay problema. No hay un límite para que nosotros podamos decir, lo podemos eliminar. Por ejemplo, si creamos mal, lo podemos eliminar. Porque cuando hemos creado, nos da esta opción. De que podamos ver el contenido. Que podamos editar el curso. Que podamos eliminar. O que podamos cambiar la fotografía. Como lo hemos visto en el videotutorial anterior. Si cambio la fotografía, va a cambiar ahí, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces, yo la puedo eliminar. Bien. Entonces, cuando nosotros creamos un curso. Hay algunos requerimientos básicos, ¿no? Que vamos a poder ver. Por ejemplo, la descripción del curso. Los datos del curso. La imagen que queremos utilizar para el curso. ¿No? Como parte externa. Y quedaría así, básicamente, cuando hemos creado un curso. ¿Específico para quién? Para nuestros estudiantes. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta para quién va dirigido. Y nivel inicial, primaria, secundaria. Vamos a elegir didácticamente la imagen que queremos que represente a nuestro trabajo. ¿Bien? Ok. Una vez que yo hago ello, hay unos requisitos para crear un curso. Vamos a ver. El primero es tener que tener en cuenta. Y no solamente para la plataforma CITAP, sino para cualquier plataforma. Tenemos que tener en cuenta dirigido a qué nivel está. Y cuando va dirigido a nivel inicial, con los primeros siglos de primaria. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar a un nivel lúdico. Luego ya va a ir avanzando en el nivel primaria y secundaria y superior. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Los grados o ciclos. Tenemos que, dentro de la creación del curso, vamos a ver si este va a tener calificativo numeral o literal. Ya que tenemos evaluaciones o instrumentos de calificación dentro de la plataforma. Vamos a hacer una breve descripción del curso, que es importante para que el estudiante sepa de qué se trata o de qué va a tratar su curso. El video del curso o una descripción va a depender si tenemos un video o no hemos hecho un video. Lo podemos ubicar ahí. Bueno, y una imagen descriptiva del curso. Es lo que anteriormente les había mostrado. Bueno, y queda así. Cuando yo voy a crear un curso, como lo vemos ahí, hay un botón celeste en la parte derecha. ¿No? De acá. De acá. Va. Ok. Va en una parte del curso donde ustedes van a ir. Van ahí y va a salir crear curso. Donde nosotros nos va a salir una ventana como la que están observando. Y van a poder crear un curso con los datos necesarios. Bueno, voy a hacerlo por acá. Vamos a ver aquí en cursos creados. Yo tengo obviamente varios cursos que he creado. ¿No? Vamos a ver por acá. Tengo, digamos como que 32 salvo de 258 cursos creados. Bueno. Ustedes pueden crear la barbaridad de cursos que quieran. La cantidad de cursos que gusten. En barbaridad me refería a la cantidad de números. Bien. Entonces, colegas, yo he creado varios cursos en esta sección. Puedo eliminarlos. ¿Sí? Como puedo editarlos. Como puedo cambiar el fondo. O puedo dar la más información. Bueno. Cuando yo creo un nuevo curso. En esta oportunidad yo voy a crear un nuevo curso. Me va a salir una ventana como la que ven acá. Nombre del curso. Una URL. Se refiere aquí que yo puedo coger de internet una imagen. Imagínense. Voy a escribir. Supongamos que el curso que yo quiero crear aquí. Es sobre CTA. Y vamos a hablar acerca de las plantas. Yo voy a buscar acá por ejemplo CTA. CTA. GIF. ¿Por qué? Bueno. Es para primer año. De secundaria de imagen de CTA. GIF. O por ejemplo Ciencia y Ambiente. GIF. Y voy a buscar por acá alguna imagen. Por ejemplo este micoscopio. Está listo. Y yo quiero de repente esta imagen colocarla en mi curso. ¿No? O esta imagen colocarla en mi curso. Solamente tengo que copiar clic derecho. Y copiar dirección de imagen. ¿Sí? Copiar dirección de imagen. Copiar dirección de imagen. Ahí está. Vamos aquí. Y una vez que copié dirección de imagen. Bueno. Definitivamente. Lo vamos a ir acá. Y lo vamos a pegar acá. Pegar. Bien. En esta parte entonces. Ya sabemos. El nombre del curso. URL del curso. Aquí voy a hacer una breve descripción. El presente curso. Y puedo hacer yo todo un tema de una descripción. Es más. Lo puedo dar a algún formato. Como pueden ver aquí. En la parte superior. Hay un. Como un menú. Como un. Vamos a ver. Como un. Una caja de herramientas. Que me van a permitir. Darle formato al texto. Que voy a ir escribiendo en la parte inferior. En la parte del video descriptivo. No es requisito. Para que pueda. Para que pueda. Crearse el curso. El nivel. Tengo que ver el nivel. En el que estoy trabajando. El grado. Si estoy trabajando en el nivel primaria. El grado. Para cual va dirigido el curso. El año lectivo. 2018. Y el tipo de calificación. Literal numeral. Hasta ahí son requisitos. Luego lo doy guardar. El resto no es requisito. Si. Hasta ahí es requisito. Para crear el curso. Bien. Entonces vamos a ver ahí. Uno. Nombre el curso. Dos. Tenemos que tener. Un nuevo error en el curso. No es indispensable. Pero. Es necesario para darle. Interval. Lo que lo puedo hacer después. También lo puedo hacer. El nivel del curso. Porque en cualquier momento. Puede editarlo. Si. En cualquier momento. Puedo editar. Todo ese tema del trabajo. Luego también tengo el grado. Al cual ha dirigido. El año. Y el tipo de calificación. Son seis puntos. Que debo tener en cuenta. Para poder crear mi curso. Luego le doy guardar. Y listo. Se crea el curso. Y yo cuando ingreso al curso. Ingreso de esa manera. ¿No? Al dar clic en el botón rojo. De ingresar. Cuando se crea el curso. Ingreso ahí. Va a haber una serie. De herramientas. Que le voy a explicar acá. Vamos a. A ver aquí. Yo tengo un curso demo. Voy a buscar acá. Demo. En el caso que yo tenga. Muchos cursos. Me da la posibilidad de acá. De tener un buscador de cursos. Si. Imagíname. Tengo trescientos cursos. Coloco el nombre del curso. Y listo. Me. 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 Me busca el curso. En toda mi base de datos. Bien. Yo le voy a dar ingresar. Inmediatamente me va a salir. De esta manera. Acá ahí tengo un botoncito. Para desgrosar. Si. Aquí están los cursos. Claro que yo tengo ya una demo. A mí me aparece. En la diapositiva de esa manera. Porque todavía. Supuestamente está en blanco. Todavía no implemento nada. Mientras que aquí. Ya vemos. Por lo menos una clase. Con sus unidades. Algo implementada. Que estoy empezando a implementar. Si. Muy bien. Entonces. Ahí todavía no está implementada. Entonces. Lo primero que tengo que hacer es. Hacer. Un clic. En. Nueva unidad. Si. En nueva unidad. Como para que. Yo creé. Mi nueva unidad. Bien. Vamos a hacerlo entonces. Aquí. En la parte. De. Nueva unidad. Observen. Y me va a salir una. Una caja de diálogo. Lo pueden ver aquí. Se lo voy a mostrar aquí. Lo voy a encerrar. Un ciclo. Un ciclo. Listo. Ajá. Ahí me van a ver. Listo. Ahí entonces. Yo voy a buscar el. El bimestre. En el que quiero trabajar. Supongamos en el. Si estoy trabajando en bimestre. Si estoy trabajando en trimestre. O en semestre. O por módulo. Tiene diferentes opciones. Ya supongamos que estoy trabajando. En el bimestre 3. Ya estamos terminando el bimestre 3. El nombre de mi unidad. Aquí yo coloco unidad. Unidad. Uno. Dos puntos. Supongamos. El hombre. Prehistórico. Supongamos. Y. El hombre. O. La tecnología. La tecnología. Determina. La evolución. Algo. Digamos. Depende. Mucho. De lo que estoy. El nivel con el que estoy trabajando. Obviamente. ¿No? Si yo estoy trabajando con el nivel primaria. Pues. Colocaremos. Ya. La historia. ¿No? Del. Hombre. La historia del hombre. Y la tecnología. Bueno. Supongamos. Y. Voy a dar. Guardar. Cuando yo desguardar. Se va a guardar aquí mi unidad. En la última lado. ¿No? Tercer. Bimestre 3. Unidad 1. Unidad 2. Unidad 3. Yo le coloco. La historia del hombre. Y la tecnología. Listo. Profesor. Y si quiero modificar mi unidad. Puede suceder que me equivoque. No. Yo quiero modificar mi unidad. Listo. Vamos. Y le damos clic en el. En el. En el lapicito. Que encontramos acá. Si. Vamos a ver acá. Por ejemplo. Si yo. Voy a crear ahí. Vemos varias unidades. Creadas. Y. Vemos ahí un control. ¿No? Hay un ojito. Que me va a permitir. Hacer que las clases. Estén visibles. Una tuerca. Que me permite implementar. Un lapicito. Que me permite editar. Y una X. Que me permite eliminar. Si. Entonces vamos a. A ver todavía por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Observemos. Tengo el paleolítico. Si. El paleolítico. Si yo le doy clic en ocultar. En el ojito. ¿Ven? Se va a. Va a estar diferente. Entonces. Eso quiere decir. Que no. El alumno no lo va a ver. Solamente va a ver la unidad. Pero. ¿Quién puede ocultar? ¿Quién puede editar? O ¿Quién puede eliminar? Solo el profesor. El alumno no le va a salir esas herramientas. Es decir. El estudiante. No va a ver estas herramientas. De acá. Vamos a hacerlo con otro color. No visualiza. Estas herramientas. ¿Por qué? Porque él es estudiante. Al docente sí. Él es el del curso. Entonces yo puedo hacer que el alumno lo visualice. O que no se visualice. O conforme voy avanzando mis clases. Las puedo oír. Que el alumno lo vaya visualizando. ¿Sí? Bien. Ahí yo he creado tres trimestres. Con sus clases respectivas. Estoy escribiendo una última. ¿Sí? Bien. La historia del hombre y la tecnología. Listo. Aquí tengo en la primera parte. El paleolítico. ¿Sí? Unidad demo. Conocemos los periodos de la prehistoria. Para el nivel secundario. El periodo paleolítico. Aquí no hay un tema de. Qué tan interesante. O qué tan dinámico. Puede ser el tema del trabajo. Acá estamos viendo. Aquí vamos a ver el nivel. Que le vamos a aplicar a la sesión. Para que el estudiante. Pues de alguna forma. Le sea muy amigable. Y lo pueda entender. Y que. Pues genere aprendizajes. Bastante significativos. Entonces. El tema. Puede tener. Como que más herramientas. Como menos herramientas. Como herramientas. Que van a ser actividades más complejas. O como herramientas. Que van a realizar actividades menos complejas. Eso va a depender. El nivel. Con el que estemos. Trabajando. Con el estudiante. Inicial. Primaria. Secundaria. O superior. Con estas indicaciones. Entonces. Colegas. Vamos a ver esta parte. De las diapositivas. Aquí tenemos. Voy a. A demostrarles. Una. Dos. Y tres. Si. Tenemos. Las mismas. Que podemos ver acá. En. Biméstrete. Unidad de emo. Cuidemos los suelos. Y el medio ambiente. Para primaria. Hemos hecho uno. Unidad de emo. Conocemos los periodos. De la prehistoria. Secundaria. Y. La granja de los animales. Para iniciar. Bueno. Listo. Ahí tenemos. Ahora tenemos acá. Sesiones. En la primera. Tenemos la sesión. Conservamos los suelos. Porque nos alimentan. En la. En la. Unidad dos. Que es para secundaria. Hemos considerado la clase. El periodo paleolítico. Y en la. Tercera parte. En. La tercera unidad. Que hemos creado. Para inicial. Le hemos considerado. Conocemos la clase. Conocemos los animales. Bien. Entonces. Estamos organizándoles ahí. Estas clases. Se han. Ido. Implementando. Vamos a ver aquí. Observamos. Bien. Algunos elementos. Algunas herramientas. Como ya les había mencionado. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Que nos van a ayudar. A nosotros. A configurar. Nuestras sesiones de aprendizaje. Bien. Al ingresar. Por ejemplo. En la que estás. En la que está. De manera circular. Es decir. En la parte de implementación. Vamos a encontrar. Herramientas. Que de repente. No podemos encontrar. O quizás. Sí. En otras plataformas. Por ejemplo. Herramientas. Para la parte de inicio. Como la portada de clase. Que es muy fundamental. Para el alumno. Lo que hacemos. En una portada de clase. Profesor. ¿No? La portada de clase. Como dice. En la parte de inicio. Hablemos que el estudiante. Conozca. Qué propósitos. Una imagen. Que llame la atención. ¿No? Y un mapa de progreso. Un mapa de actividades. Un mapa de trabajo. ¿Sí? Bien. Luego. También tenemos. Dentro de las herramientas. De inicio. Tenemos portada de clase. Podemos hacer un mapa de trabajo. Recursos de internet. Les voy a ir señalando por acá. Uno. Como podemos hacer. Portada de clase. Que me va a permitir a mí. Hacer la presentación. Uno. Con el estudiante. Mapa de trabajo. Que me va a decir. Qué actividades va a tener mi estudiante. En esta sesión. Recursos de internet. Es decir. Puedo utilizar cualquier recurso. Que me brinda. Para crear materiales digitales educativos. Sumir parte de mi sesión de aprendizaje. Que el estudiante debe. Puede. Tener acceso. Y qué actividades. En su sesión. O qué es lo que va a lograr. El video motivacional. Que. A veces utilizamos el video siempre. Y lo tenemos acá. Almacenado. Nuestro video motivacional. Aquello que va a despertar. Esa necesidad. De querer saber. Qué más hay. En esta parte de la plataforma. Podemos colocar un video. Un audio instruccional. O un audio educativo. Es decir. Me grabo. Y. Le doy las indicaciones en audio. Entonces el profesor va a decir. Ah. Su. Ah. Profesor. Bien. Live para mi profesor. ¿No? Caramba. Hasta. En la plataforma. La escucho. Yo voy a dar ideas. Que es para recoger saberes previos. Y donde el estudiante. Puede trabajar a través de un foro pequeño. Encuestas previas. Y. Software C. Como el software educativo. Si nosotros implementamos solamente una sesión. Con unas. Dos o tres herramientas de estas. Y le damos al estudiante. Y una evaluación en línea. No va a decir. No. Bien. Porque es necesario. Colegas. Que nosotros podamos trabajar. En un lugar amigable. Seguro. Interactivo. Dinámico. Colaborativo. Que permita o potencialice. El aprendizaje. O la autonomía. Del aprendizaje. En el estudiante. En el estudiante. Bueno. Ahorita tengo tiempo. Voy a trabajar en la plataforma. O digan a los estudiantes. Chicos. Nos reunimos en el aula virtual. Observen por favor. Más o menos. Ya. A ver. Vamos a ver quiénes están conectados. Ya. Te conectaste. Profesora. Este. Hola. ¿No? Hola. Ya empezamos. ¿No? Y. En el otro lado. Pues. El alumno. Como ya tiene su grupo creado. El estudiante. Empieza a interactuar. En la plataforma. Le dice. Bueno. Entra en la parte de. O. Le pone una captura. ¿No? Supongamos. Acá. Mime. Yo. En. Captura de pantallas. ¿No? Y. Le puede. Enviar. Una captura. Una captura de pantalla. ¿No? De qué está. De qué se está trabajando. Por ejemplo. ¿No? Es decir. Esta. En esta parte. De que nosotros podamos crear un ambiente. Para el estudiante. Bastante. De manera colaborativa. Que. Que le permita. Un trabajo cooperativo. Es muy importante. No es tan. 50% es la plataforma. 50% es la metodología. El profesor. ¿Qué es lo que puede hacer con estas herramientas? ¿Cómo puede? O qué estrategias. Va a poder desarrollar con un estudiante. Como les menciono. El tema de portada. Va a permitir que el estudiante. Tenga un conocimiento global. De lo que va a trabajar. Y eso es muy importante. Entonces. El alumno. Identifica. Qué es lo que va a aprender. Desarrolla. Esas capacidades. De poder identificar. De poder sintetizar. De poder esquematizar. De poder. En un esquema. Poder saber. Qué es lo que va a conseguir. Aquí hay un plus. Que es un material digital. Que no se va a dañar. Si nosotros a veces. Hacemos. Que hacemos el cartelito. En la clase. Vas a lograr esto. Carlos. El alumno. Ah, sí. Bien. Se olvidó. Cuando entra aquí. Lo va a tener. El profesor. Qué es lo que va a manejar. Qué es lo que va a innovar. Sus alumnos. Bien. En el mapa de trabajo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a señalar actividades. Tres actividades. Van a ser evaluadas. Le indica. Cuáles son las actividades. El profesor ya va esquematizando su clase ahí. ¿Sí? En el caso de su sesión de aprendizaje. En el caso de la sesión de aprendizaje. Que la que estamos señalando. El docente puede subir parte de su sesión de aprendizaje. O su sesión completa. Y la va a tener ahí. Su sesión con sus actividades. El video motivacional. Que también es bastante interesante. Que nosotros podamos seleccionar. Y tengamos una biblioteca. Y de esa biblioteca. Seleccionemos nuestro video para el estudiante. Que motive. ¿No? Que le motive. O que tenga relación bastante con el tema que va a trabajar. ¿Sí? A veces nosotros vamos. Oh, bueno. El UCB. Se me dañó el UCB. Uf. Lo tengo en Google Drive, profesor. Bájelo. Van al profesor. Profesor. Pero si yo lo tenía ahí. En UCB. Profesor. ¿Cómo se pudo haber perdido? Entonces. Ya no vamos a tener esas dificultades. Porque vamos a tener armadita nuestra sesión de aprendizaje. El audio educativo. Es muy bueno que el estudiante. Diga. Ah. Su profesor. Se ha grabado. En la plataforma. La encuentro. ¿No? Entonces. Es muy importante. ¿No? El tema también del audio. Que el alumno le escuche. Ah. Mire. Me pongo a escucharlo. No es que el alumno no va a leer. Sino que el alumno está. Ya muy acostumbrado. A ciertas herramientas. Por ejemplo. Audios instruccionales. Tiene sus canales. ¿No? Ellos trabajan con canales. Con audios. Quieren armar un. No sé. Una silla. Entran a YouTube. ¿No? Quieren aprender algo que no aprendieron en química. Entran a YouTube. O quieren armar este. Digamos este. Un. Un proyecto para una feria de ciencias. Y en base a eso. Mejora. Entran a un audio instruccional. A un video tutorial. Entonces. Es muy importante. Organizar este material. En este caso. También vamos a ver el otro. Que es lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Es para recoger saberes previos. Imagínense el estudiante. A ver. Chicos. En cualquier nivel que estemos trabajando. A ver. Observen esta imagen. A ver. Vamos a pensar en esto. A ver. ¿Cuáles son sus ideas? Ok. Participan dos. Tres. Cuatro. ¿Qué pasa cuando alguien publica? No sé. Si han visto ahora. Coloca una foto. Y le dicen. ¿Tú qué piensas? ¿No? En Facebook. Y vean la cantidad de comentarios. ¿No? Todo lo que causa esa foto. ¿Tú qué piensas? Nosotros quisiéramos que eso. Eso pase en el aula de clase. ¿No? Colocamos un cartel. Y le decimos. ¿Tú qué piensas? Y todo. ¿Se lo que yo? ¿Por eso piensa esto? Y la publica. No. El alumno le gusta trabajar en red. Pero no en red física nada más. Sino en redes virtuales. En redes grandes. Amplias. Entonces. El tema de Uy Ideas. Le hemos trabajado con un tema de foro. Donde. Hayan preguntas. Respuestas. Y respuestas a las respuestas. De manera. Que. Le hacemos una suerte. De una red social. ¿No? Bien. En el tema de encuestas. También. Encuestas previas. Si es que. Vamos a desarrollar un proyecto. Pues es interesante. Si es secundaria. Saber que. Sobre qué quieren trabajar ellos. No. Le podemos preguntar. Pero. De repente. Hacer una encuesta. En Google Drive. En formularios. De Google Drive. Y colocarlos. En nuestra plataforma. Y el estudiante. Si. Pues. Yo creo esto. De manera anónima. ¿No? Lo puede desarrollar. Entonces. De manera anónima. Podemos hacer. Todo un tema de encuestas. Para. Para saber. Como vienen los estudiantes. O el software. ¿No? Utilizar un tema. Un software educativo. O un juego. ¿No? A ver. Vamos a ver acá. No salió esa parte. Pero podemos hacer. Vamos a cerrar esta partecita. Acá también. Vamos a verlo por acá. O. También. El tema. Del espacio lúdico. ¿No? Que es bastante importante. Poder empezar. De manera lúdica. Con el estudiante. Solamente. Con esta parte. Colegas. Podemos hacer. O gestionar ya. O poder hablar. De un anclaje. Por lo menos. En la parte de inicio. De una sesión de aprendizaje. Cuando ya hemos dominado. Esta parte. Del inicio. Podemos pasar. A una parte. A una etapa de socialización. O sea. Ya tengo los conocimientos. ¿Y qué no decía Vygotsky? ¿No? Vygotsky no decía. Ah. Bueno. Una vez que tienes el conocimiento. Lo socializas. Y en esta etapa. En esta parte de socialización. Entramos ya. Con lo que. Podemos ver. El tema de redes sociales. ¿No? De periodicos murales. Globales. ¿No? De videoforos. O encuestas de campo. Vamos a ver. Como socializamos. El tema de información. Que tiene que ver. Dentro de la parte de inicio. También. ¿No? Como vamos socializando. Este trabajo. En la parte de especialización. Ya viene. El criterio del docente. ¿No? Ah no. Voy a trabajar con. Aluno de secundaria. Puedo aplicar un estudio de caso. Un informe de campo. O de repente. Con primaria y secundaria. Un álbum de trabajo. ¿No? Por ejemplo. Estamos trabajando CTA. Y creo. A veces decimos. Bueno. Vamos a crear nuestro álbum de hojas. Muy bonito. Son materiales concretos. Ahora le tomamos fotos. Y vamos a crear nuestro álbum digital. Y los estudiantes. Bien. Te van a poner el aire. ¿Por qué? Porque son bastante. Los estudiantes son nativos digitales. Son muy interactivos. Son muy. No hiperactivos. Muy interactivos. Les gusta mucho el tema dinámico. El tema de poder compartir. De poder tener experiencias en un entorno que ellos conocen. Y que para ellos es muy común. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Además de que esos álbumes pueden. Podemos hacer un álbum de todo el aula. Con diferentes temas. Y los estudiantes todos van a participar. ¿No? Con fotos inéditas. ¿Qué se yo? Van a poder generarse mucho más. De lo que podemos hacer con materiales concretos. Porque el ciberespacio es bastante amplio. Y el estudiante puede trabajar mucho con ese extrayendo material de ahí. Como el material físico. Entonces. Hay una mezcla de dos realidades. Tanto la áulica. O la realidad que tenemos en el aula. O la realidad virtual. Que podemos encontrarla en línea. En internet. Utilizar y crear un álbum. Al estudiante pues va. Le va a parecer bastante interesante. El debate. ¿No? Que podemos hacer. O ubicar un libro de trabajo que tenga el profesor. O alguna fuente de consulta. Que es muy importante para que el estudiante consulte. Diga. No. No te vas a ir a diferentes páginas. El profesor tiene su. Su. Digamos. Su bibliografía. Digital. ¿No? A través de hipervínculos. O un proyecto. O el alumno puede presentar un proyecto final. Esa es en la parte de especialización. O en la parte de desarrollo. Que puede trabajar. Ya diferentes software. Para esquematizar. ¿No? Lo que nos venía. Ya. Algunas tendencias. O algunos. Fundamentos teóricos. ¿No? De construir. De que el alumno construya. Sus propios aprendizajes. Y en esta parte de desarrollo. El estudiante puede construir. Le vamos a dar la posibilidad. De que construya. O reconstruya. Utilice. O reutilice. Materiales. O empiece de cero. Para ello. Nosotros tenemos. El software educativo. Que le va a permitir. Por ejemplo. Dentro de los presentadores. Tenemos. El presentador. Press. Y demás. O powerpoint. Dentro de los organizadores. Tenemos. Xmind. Freemind. O semaptools. O programadores. Tenemos como. Scratch. Constructor. Cuadernilla. O por ejemplo. Dentro de los almacenadores. O aquellos creadores. De actividades didácticas. Entonces. Son diferentes. Los que vamos a. A poder utilizar. Dentro. De nuestra. Plataforma. Como podemos ver aquí. Dentro. De. De esta parte de desarrollo. En consolidación. Ya es. Finalizar. Tratar de finalizar. Y hacer un consolidado. El trabajo que vamos. O que venimos desarrollando. Con el estudiante. Si. En esta parte. Vamos a. A ver aquí. En consolidación. Ya vamos a ver. Que pueden. El estudiante. Al final. Compartir el documento. Que crea. O tener. Por ejemplo. Una tarea. Donde ya finaliza. Consolida. Y envía su tarea. O de repente. Ya un video. De trabajo. Que pueda hacer él. O que pueda. Para que. Para que consolide. Toda la idea. O una guía. Definitiva. Ya de pdf. ¿No? Y el contenido. Va a depender mucho. De la pericia. Del maestro. Y en estos cursos. Podemos ir adquiriendo. Poco a poco. ¿No? Ya que estamos. En el segundo entorno. El primer entorno. Recuerdan. Fue plataforma. El segundo entorno. Que estamos hablando ahora. Es aula virtual. Porque. Porque tiene cursos. Y tiene herramientas. Para implementar esos cursos. Tiene cursos. Tiene unidades. Y sesiones. Tenemos herramientas. Para implementar esas sesiones. Herramientas. Para implementar las unidades. Y herramientas para implementar el curso. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Y en la parte ya de salida. Vamos a ver un feedback. Evaluaciones. O instrumentos. O encuestas finales. ¿No? ¿Qué les parece? Estas herramientas. Las vamos a ir. Trabajando. En esta primera etapa. De repente. Vamos a estar en la parte de inicio. ¿No? Creando un portada. Creando un video. Video motivacional. Subiendo nuestra sesión. Creando una lluvia de ideas. De repente. Por ahí. Desarrollando. Un video foro. De repente. Por ahí. Un álbum de trabajo. Fuentes de consulta. ¿No? O por ahí. En la salida. Un feedback. En la consolidación. Creando una pequeña tarea. ¿No? Hay cosas que ya manejamos. Que las conocemos. Hay cosas que nos van a ser un poquito más difícil. Pero. Lo vamos a ver. En este programa. Bien. Entonces. Vamos a. Iniciar con el tema de portada de clase. ¿Sí? Entonces. En esta parte. Ustedes han creado su curso. Ya tienen su curso. Entonces. Vamos a ver. ¿Cómo implementamos la portada de clase? Cuando nosotros le damos en la portada. ¿Sí? Hacemos clic en la portada. Se nos va a abrir. Un. Digamos. Una ventana emergente. En la cual yo voy a ingresar datos. Y lo va a ver el estudiante luego. Por ejemplo. Vamos a ver. Se me ocurre. Aquí. Bueno. Yo no tengo. Vamos a ver aquí. Nuevamente a mis sesiones. Y voy a implementar una clase nueva. Aquí. La historia del hombre. Y la tecnología. Bueno. Vamos a. A eliminar esta. Para que sepan. Estoy eliminando la unidad completa. De esa última que yo creé. Y vamos a ver acá. Conservamos los suelos. Y vamos a hacer la planta. ¿Sí? La planta. Listo. Algo muy común que todos podemos ver. Ya que. Pero. Ya que hemos visto otras sesiones. Vamos a ver el paleolítico. ¿Sí? Un minutito. Y lo voy a hacer de manera amplia. Para que podamos ver aquí. Ok. Me salgo yo un ratito de la pantalla. La planta. Tenemos el paleolítico. Alguna descripción del paleolítico. Algún mapa de trabajo. Hemos creado portada. Hemos creado la sesión de trabajo. En la que le hemos mostrado anteriormente. Acá está la sesión del alumno. Hemos creado. Hemos subido un video motivacional. Hemos hecho una lluvia de ideas. Para que los alumnos participen. ¿No se ven ahí? Parece muy bien. Ellos pueden participar de esa lluvia de ideas. En la parte de socialización. Pueden hacer un video foro. Hemos hecho un video foro. Donde pueden participar en el video foro. En la parte del álbum. En la parte especializada. Hemos hecho un álbum de trabajo. Para poder ver acerca del paleolítico. Hemos hecho un libro. Para que ellos puedan descargar. Aquí hay un botón de descarga. Nos lo pueden observar. Un botón de descarga. Esto ya lo hemos visto en el módulo anterior. Estoy solamente haciendo de manera breve. Tenemos el tema de desarrollo. Un scratch. Tenemos una tarea para enviar. ¿No? Y tenemos el feedback. Bien. Podemos desarrollar con cualquiera de estas actividades. Nuestra. Podemos crear nuestra sesión de aprendizaje. ¿Sí? Suficiente con. Que nosotros podamos. Dar ese primer paso. Con tres sesiones de aprendizaje. Y podamos utilizar por lo menos. Mínimo. Tres herramientas. Portada. Uno. Dos. El video motivacional. Que es bastante sencillo. Tres. Sesión de aprendizaje. Hasta ahí. Suficiente. Para esta primera etapa del curso. Que termina. El 28 de este mes. ¿Sí? Y en la cual va a ser certificado. Por la Dirección Regional de Educación de Ancas. La segunda. Si ustedes ya quieren ir avanzando. Podemos trabajar. Lluvia de ideas. Fuente de consultas. ¿Sí? Lluvia de ideas. Fuente de consultas. Vamos a trabajar dos más. Y una tarea. ¿Sí? Hasta ahí. Hemos avanzado. Otros tres. Obviamente. Va a haber una segunda etapa de este curso. Y va a haber más video tutoriales. Que a ustedes les va a ir orientando. Colegas. Para que sus estudiantes. Cuando encuentren. No solamente encuentren la tarea. O de repente. El portal. La lluvia de ideas. Para que participen. Y encuentren de repente. El video motivacional. Para un poco motivarlos. ¿No? Van a haber otras actividades. Que ya lo hemos estudiado. La parte de arriba. En los módulos anteriores. Y que. Me imagino. Deben estar. De repente. Implementando. Mucho. De nuestros profesores. Bien. Entonces vamos a ver el tema de portada. El paleolítico. Dice acá. Vamos a encontrar algunas actividades. Esto se llena. ¿Qué es lo que vamos a llenar acá? Uno. Que es esta parte de acá. Dos. La imagen de portada. Y tres. El logo. ¿Sí? Esos tres. Entonces cuando queda así. Vamos a ver aquí. Que cuando hemos ingresado la información. El paleolítico. Luego. La imagen de portada. Y el mapa de trabajo. ¿No? Y el logo. Que el logo queda al costado. ¿No? Y el mapa de trabajo. Eso se presenta en la portada. Lo voy a hacer ahora. Para que lo puedan visualizar. Supongamos que estoy haciendo una nueva clase. Una clase cero. ¿Sí? Acá voy a crear nueva sesión. Aquí voy a crear nueva sesión. Nueva sesión. Y voy a crear las plantas. Las plantas. Si yo coloco acá. El alumno no va a poder participar. Es no calificada. Solamente informativa. Así que yo voy a colocar que es calificar. Y voy a dar guardar. Las plantas. Ahí está mi sesión. Las plantas. ¿Sí? Mi sesión. Las plantas. Ahora voy a trabajar sobre esa sesión. Para trabajar. Ya hemos dicho. ¿No? Hemos visto ahí. Tenemos algunas herramientas. El ojito. Los engranajes. El lápiz. Y el X. El que tenemos que trabajar. Yo ya sé. Es en la parte de los engranajes. Aquí. ¿Sí? Aquí donde dice implementar. Le voy a dar a implementar. Y lo que voy a implementar primero. Es la portada de clase. Es esta parte de acá. Siempre vamos a implementar esa primera parte. La portada de clase. Ahí está. Me abre esto de aquí. Entonces yo digo las plantas. Y voy acá. Los estudiantes. Al término. Al término. De la sesión. Comprenderán. El proceso. De foto. De fotosíntesis. De la planta. Y etc. Yo no sé CTA. Pero por lo menos. Estoy ahí intentando. El tema del propósito. De la clase. Que es lo que quiero que logren. Los estudiantes puedan comprender. O puedan entender. El proceso de fotosíntesis. Y lo importante que es en nuestra vida. ¿No? Etcétera. Bien. Ahora. La imagen de portada. Tiene que ser de impacto. Tiene que decir. Wow. El estudiante dice. Ah. Como es para primaria. Ah. Que chévere. Bien. Me gusta. Like. Entonces voy a buscar aquí en Google. Ah. Bueno. Me salí de aquí. Un Google. Vamos por aquí. Por acá está. En Google. Voy a buscar. Uno que diría la planta GIF. La planta GIF. Porque como estoy trabajando con primaria. Voy a tratar de que sea. Una. Una imagen. Así. Bastante dinámica. Sí. Vamos por acá. Vamos buscando. Vamos. No creo que nos tome mucho tiempo. Podemos buscar. Ahí está. Bueno. La planta GIF. Listo. Supongamos que es ese. Es imagen. Ahí está. Listo. Copiar dirección de imagen. Yo puedo buscar otro. Puedo tomar un poquito más de tiempo. Y buscarla. Estamos ahorita en un video. Un video tutorial. No quiero cansarlo mucho. Entonces. La descargo la planta. Guardar. Guardar imagen como. Acá está. Guardar imagen como. Y. Coloco. Escribo ahí. La planta. Uno. Dos. La planta doce. Ahí está la planta doce. Y voy a calcitar. A la plataforma. Y voy a. A buscarlo. En mi computadora. En mis imágenes. Dice. La planta. Acá está. La planta. Por acá está. Y. Entonces está. Y. Guarda está. Ya subí ahí. Ahora el logo. Sí. Logo de. Que va a ir en la parte. Del costado. También para que lo vean. Voy a colocar acá uno. Para que usted es. 100% práctico. Sí. Supongo que es mi logo. Abrir. Y me voy a dar. Guardar. Una vez que yo. Le doy guardar. Pues. Va. Voy a esperar un poquito. Y dice acá. Portada. Actualizada. Sí. Listo. Entonces voy a ir a la clase. A mis clases. Y voy a ir acá a las plantas. Para ver cómo quedó. Y ahí quedó. O sea. Observen ahí. Ahí está. Las plantas. 5. 100% práctico. Ha salido un poquito de pantalla. Acá está mi logo. Esta es la imagen de portada. Lo que voy a lograr. Sí. Ahí está. Bien. También puedo cambiar de tema. Como soy del área de CTA. Voy a buscar acá. Fondo de inicial. Por aquí vamos a colocar algo. Como que son las plantas. Vamos a buscar algo. Como que son las plantas. Vamos por acá. Listo. Este acá lo coloco. Actualizada. Y. Apareció ahí. Y. 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 De esa sesión de aprendizaje. Que es las plantas. Hemos trabajado uno. Y. Que es la portada. Elaboren. Y. elaboren un organizador un organizador sobre la estructura de la planta que más quiero que ellos identifiquen identifiquen en el álbum de trabajo de trabajo quiero que bueno ellos identifiquen algunas algunas actividades es un mapa lo puedo hacer un formato allí y lo puedo colocar un número y ya está lo de guardar ahora voy a ver cómo quedó si ahora nuevamente voy a mis mis clases a mis clases y voy a ver acá las plantas que entonces vamos a hacer que lo que quiero que en mi mapa de trabajo que lo que quiero que ellos logren elaboren un organizador identifiquen el álbum de trabajo entonces van a tener una idea del trabajo que van a desarrollar acá ya tengo dos actividades le pedimos tres actividades por cada tipo o por las tres sesiones son es bastante básico y destacar vamos a terminar el curso que ustedes deben presentarlo hasta el 28 de octubre de este mes hasta el fin de mes bien entonces voy a ubicar acá las plantas vamos a ubicar aquí y voy a buscar un vídeo porque quiero un vídeo motivacional la planta la planta está trabajando con primarias pongamos plantas y voy a todo o voy a vídeos para ver acá vídeos acá tengo una planta un vídeo al reino de las plantas por ejemplo y su característica me parece interesante le doy clic derecho en medio en medio le doy clic derecho y digo copiar código de inserción si clic derecho en medio del vídeo y copiar código de inserción listo ahora me voy a la plataforma y voy a implementar el vídeo motivacional mis clases nuevamente voy nuevamente a las plantas y voy acá donde dice implementar las plantas implementar y voy a dar vídeo motivacional y hemos hecho a ver vamos en un recuento hemos ya visto en la parte de porte de clase hemos visto la parte del mapa de trabajo ahora el tercero vídeo motivacional que básicamente le estamos pidiendo tres actividades básicas para el curso que es bastante interesante con eso ya empezamos el tema de anclaje tic en sesiones vamos a tener el vídeo motivacional yo me voy a agregar desde mi pc porque de repente pone pesado entonces voy a agregar desde la web porque lo tengo en youtube en caso que tenga un vídeo motivacional que quiero le tomado a los alumnos lo subo a youtube y lo jalo porque es más rápido y más veloz en el programa entonces agregar voy a donde agregar si vamos a colocarlo acá agregar vamos a colocar más grande agregar listo ya no se nos pierde agregar ok donde dice código en ver hay un código de inserción el código de copia de youtube o sea este código vamos a ver acá donde estamos nos salimos perdón estamos acá este código clic copiar código de inserción si lo voy a pegar en mi plataforma aquí ahí está y acá colocó el reino de las plantas el reino con las plantas las plantas plantas y sus frutos para recibir esto hasta cada una pequeña descripción estimados niños no estimados niños y les explico les pido que presten atención es nada pues chicos de subir a la clase o no solamente cosas tres actividades veanlo desde casa o veanlo desde el móvil de papá siéntense un minuto para ver ese vídeo y que papá les ayude le comente entonces nos van nos va a guardar le vamos a guardar y podemos hacer que incluso ese vídeo motivacional lo comente el estudiante como acompañado de papá no cuánto tiempo se va a demorar digamos unos cinco minutos entonces aquí en la parte de vamos a hacerlo grande de vídeo motivacional es que el alumno lo va a ver aquí y lo va a poder comentar estaba viendo el vídeo con papá y y luego en el comentario envía su comentario envía su comentario y le va a salir abajo el comentario del niño no puede responder otro alumno o simplemente lo puede eliminar yo lo voy a eliminar en este caso y bien hasta ahí hemos cumplido colegas si hasta ahí hemos cumplido con las tres actividades o se ve portada esta portada mapa de trabajo y vídeo motivacional si queremos seguir avanzando pues vamos a ir colgando pero hasta esta parte es básicamente un requerimiento mínimo para la aprobación de esta parte del curso que ya hemos venido desarrollando colegas esta parte del trabajo ustedes lo van a tener todo el año van a poder hay una comunidad que se está publicando la próxima semana en esa comunidad vamos a tener una base de datos de sesiones de aprendizaje así como la de acá y la cual nosotros estamos terminando de implementar para que ustedes tengan un trabajo bastante interesante didáctico interactivo lo único que van a hacer es crear su aula llevar las clases que les interesan de la de la comunidad a su aula inscribir a sus alumnos y trabajar con ellos colegas esperamos que sea una gran experiencia para ustedes infinitamente agradecer por su tiempo de haber participado en este curso de ti el 2018 organizado por la dirección regional de educación de ancas e invitarles nuevamente a los cursos gratuitos que vamos a tener y que se van a ir publicando y el curso también internacional que estamos organizando méxico argentina y perú y que vamos a transmitir a través de uno en nuestros canales colegas muchas gracias y nuevamente esperamos que se puedan cumplir básicamente con un porcentaje de las expectativas que tenemos de este trabajo que no termina acá y que vamos a continuar hasta que tengamos toda una plataforma implementada donde los docentes tengamos herramientas y recursos que podamos contextualizar de manera muy sencilla en una plataforma muy intuitiva con interfaces muy amigables y con estudiantes que puedan interactuar con nosotros habla perú les agradece en convenio con la dirección regional de educación de ancas que ha sido organizadora de este evento muchas gracias